Las botas de charro Cuanto tiempo busque tu cariño Y anduve borracho, borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis caricas por copas de vino Que coraje me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de charro Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años callan en mi espalda Ni una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Le diste un beso a mi boca cerrada No te pude No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo se que te tuve en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera a pedazos Al fin Y era un hombre